¿Cómo estáis mis carismáticos? ¿Qué tal? Os voy a subir un vídeo que salió hace un par de días ya el nuevo teaser de Stranger Things y quería que estuviera en mi canal para mí Stranger Things me parece lo mejor de los últimos años a nivel de series me encanta, me flipa, me mola mucho todo lo que sea retro y creo que Stranger Things engloba todo lo que a mí me gusta todo lo que yo está aquí dentro de mi cabeza parece que los hermanos estos Duffer se han metido en mi cabeza y han dicho te voy a hacer la serie que tú quieras Pedro y te voy a poner aquí guiños, te voy a poner aquí homenajes te voy a poner aquí pósters de tus películas de la infancia te voy a poner aquí los cereales de Mr. T te voy a poner en la última temporada el día de los muertos un homenaje a George Romero bueno todo esto centrado en tres temporadas y quiero que veamos el teaser de la nueva temporada a ver qué tal y bueno y demos nuestra opinión y que se quede aquí en el canal porque esto huele a la nueva temporada y al regreso a Hopkins vale bueno vamos a darle caña vamos al lío vamos a darle caña vamos a darle caña mamá mía madre de dios el teaser nuevo bueno no se enseña nada vale pero sólo la música ya nos teletransporta a las primeras temporadas ya en los pelos buff porque vaya banda sonora increíble vale y bueno nos dicen que ya no estamos en hopkins las teorías que hay en esta temporada espero que todo el mundo haya visto esta temporada es que va a suceder en navidad va todo va a transcurrir en navidad todo va a ser en plan con nieve la ceremonia las fiestas de navidad y luego que hopper está vivos al final de la tercera temporada después de los créditos sale una imagen donde dan a entender que el hopper no murió que de hecho no te lo puedes cargar porque es la esencia de la serie o sea para mí están los niños y pero hopper para mí es al nivel de los niños o sea yo la trama de hopper en esta tercera temporada con joyce y con el que está el doctor este alexey este que siempre está tomando los zumos estos de cereza y el terminator este que medio crearon que era un puto homenaje a terminator que persigue a hopper me interesaba más que los niños o sea ojo eh o sea no creo que me lo se lo carguen y a mí la verdad es que la tercera temporada me ha encantado me ha encantado me ha gustado más que la segunda me parece mucho mejor que la segunda me parece que tiene muchos homenajes me parece que la trama de dustin y steve es una puta maravilla la de los rusos los rusos luego como digo la trama de hopper con el terminator este alemán medio soldado medio sil que lo persigue que es una máquina imparable insaciable para destruir a hopper me encanta creo que lo más flojo es por otro lado los otros niños y su trama pero bueno si juntamos las tres tramas está muy bien el hermano de la chica la el rubio este el de la piscina también está me parece que hace un papelón me dio pena al final la verdad la habéis alargado porque tenía carisma ese chaval pero bueno y la primera la primera es insuperable la primera es increíble nos presentaron a los tres personas a todos los personajes y tal la segunda estuvo bien pero la tercera para mí pegó un subidón vale yo que espero de la cuarta yo con que me den la mitad que me han dado en la tercera me conformo vale yo soy muy de homenajes soy muy retro soy muy idealizarme la piel solo con ver un póster de la cosa colgado o un homenaje a romero o como digo una canción de madonna vale bien luego que espero espero que a ver si los niños ahora van creciendo como harán esto de hecho voy a contar que una primicia se ha dicho que la quinta temporada sucederá algo como it o sea la cuarta temporada acabará la quinta será la última y en la quinta los niños van a desaparecer porque volverán los niños pero 25 años después a hopkins o sea volverán adultos a cerrar de una vez por todas el portal eso he leído por internet que creo que los hermanos duffer lo han confirmado que en teoría esa era la estrategia veremos como como fluye porque no creo que es que netflix esto quiere estirarlo al máximo vale porque esto es una puta maravilla la gallina de los huevos de oro a nivel de serie y a nivel de fandom porque es todo el mundo le encanta yo creo que cuando piensas en netflix piensas en stranger things te viene a la cabeza stranger things y bueno yo sinceramente voy a seguir viéndolo porque a mí cada temporada yo disfrutando la tercera superaba la segunda de calle entonces si la cosa va mejor bien y si la cuarta pega un bajón por lo diremos aquí diremos joder colega los niños ya tienen aquí su mostacho ya no ya no de esto pero bueno yo quiero ver a once como intenta recuperar sus poderes como avanza su día a día sin su padrastro sin hopper hasta que aparezca quiero ver también la chica pelirroja sin su hermano quiero ver a bastin con susi que tiene el momento memorable de never in the story eso es historia de la televisión historia de la televisión amigos historia de la televisión y bueno veremos a ver cómo suceden las las tramas en esta nueva temporada y ganazas ganazas máximas lo único malo de todo esto es que falta un puto año empiezan a rodar ahora a finales de octubre y por lo menos hasta el año que viene mediados de verano así no vamos a verla pero bueno muchas ganas de cogerla mucha emoción y ganas de vuelta de hopper y los niños en hawkins o no en hawkins dicho esto un besito nos vemos en el próximo vídeo suscríbete activa la campanita dale like y nos vemos